La revista científica Nature Communication nos informa que científicos británicos han descubierto restos de sangre de dinosaurio de 75 millones de años de edad. Las estructuras parecen ser células rojas de la sangre y fibras similares al colágeno, un elemento que se encuentra en abundancia en la piel de los seres vivos. Este hallazgo sugiere que es posible la supervivencia de las estructuras orgánicas en los fósiles y que esto puede ser más común de lo que se pensaba. Ya se habían localizado componentes de tejido blando como células y moléculas similares a las proteínas en fósiles con decenas de millones de años de antigüedad, pero solo en casos extraordinariamente bien conservados y aún así su identificación ha sido objeto de polémica. Es más, durante mucho tiempo se ha supuesto que las moléculas de proteínas se descomponían en periodos cortos y que no se podrían encontrar rastros de ellas más allá de los 4 millones de años. Pero estos nuevos hallazgos sugieren que incluso el más modesto de los fósiles puede ser digno de un análisis molecular y encontrar en ellos restos de sangre, lo que nos permitirá acercarnos más a cómo eran auténticamente los dinosaurios, estos gigantes que dominaron la tierra durante millones de años.